Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Estado Natural Ambulance con ustedes, su amigo Rafa. Seguimos destapando estas figuras de McFarlane Toys. Así es. Esta fue acá en la Unión Americana exclusiva para la tienda Target. Esta es, claro que sí, ustedes van a ver allí en el nombre, Batman, el Caballero Blanco, edición roja. Claro que pues no se ve tan roja que digamos, ahí ustedes lo pueden ver más bien como naranja, ¿verdad? Ahí ya tenemos el video de la versión regular y tenemos esta baticicleta que la encontré recientemente. Ahí viene, esa es la tarjeta. Como ya sabemos, las figuras de McFarlane Toys contienen una tarjeta coleccionable dentro de los paquetes. Así es, así es que estas son las dos que vamos a destapar. Así es que vamos a liberarlas para que las podamos observar con más detalle. Pues ya, mis amigos, ya tenemos liberadas a estas figuras de sus paquetes. Por acá tenemos la base que viene con la figura de Batman. Aquí ustedes pueden ver, ahí tiene el logotipo de DC. Aquí está la tarjeta coleccionable que viene con él. Allí la ponemos para que ustedes la puedan observar. Batman, Batman, el Caballero Blanco, edición roja. Y acá, lógico, como ya es costumbre, nos dice un poco de información sobre el personaje. Así es que ahí la tienen. Bien, ahorita vamos a traer a la figura. Esta es la tarjeta que viene con la baticicleta. Allí está. Batman, la maldición del Caballero Blanco. Allí está. Y aquí, pues, un poco de información. Allí está con las figuras de Azrael. Así es que aquí está. Esta es, esta viene siendo la figura de Batman. Así es que aquí la pueden ustedes observar. Vamos a darle un vistazo ahí rápidamente. Vean, ahí está el logotipo. Esta es una de las figuras que más me ha gustado de las que han salido de McFarlane Toys. Entonces, ahí está. Vean, nada más ese puño viene cerrado. Este aquí lo tiene donde se le puede poner la pistola o algún otro accesorio. Vean allí la moto en la parte de atrás. Vean allí. La vemos un poco de perfil. Vean, aquí está. Ahí trae una daga en su cinturón. Así es que vamos a ver. Vamos a ver los puntos de articulación en estas figuras. Recuerden que las figuras traen por lo menos 22 puntos de articulación. Entonces, aquí está en la cabeza. Para arriba, para abajo. Derecha y izquierda. Aquí, lógico, en el hombro. Que se puede girar. Y aquí también en la bíceps. Ahí está. Vean. Aquí en el codo. No sé si alcanzan a escuchar. Aquí en la muñeca. Ahí en la mano. Aquí en el torso también. Ahí se puede ver. En la cintura. Aquí en las piernas. Ahí está. Vean. Aquí en la rodilla. Son dos puntos diferentes de articulación. Aquí los pueden observar. Aquí en el tobillo. Y en la punta de la bota. O lo que vienen siendo la punta de los dedos de los pies. Así está. Así es que vamos a observarlo allí. Más detalladamente. Veanlo. Veanlo. Ustedes. Vamos a darle una vuelta. Vamos a verlo de. Por la parte de atrás. La capa. La capa de plástico. Este rojiza. Verdad. Ahí. Vamos a levantar. Lo más que podamos. Ahí. Para que puedan. Para que ustedes puedan observar. Vean ahí su musculatura marcada. En la figura. Aquí en el lado. Se le puede colocar. Colocar. Lo que viene siendo su. Su soga. Su látigo. Ahí en la parte de el cinturón. Ahí. Veanlo. Ahí está. Vean los detalles. En las botas. En lo que viene siendo su traje. Ahí está el cinturón. Los puños. Ahí está. Vean. El rostro. Su cara. Así es que. Pues. Este es el Batman. Vamos a ver. Si le podemos poner aquí. Acomodar. En la. En la base. Para. Pasar. Pasar. A ver. Lo que viene siendo. La baticicleta. Así es. Así está. Aquí está. Lo que viene siendo. Su. Su arma. Aquí la vamos a poner. Y pues ya acá. Este. No se le puede pegar. Estaría chido que se le pudiera pegar ahí. Pero bueno. La vamos a poner aquí. En la parte. En la parte de atrás. Y ahora vamos a traer. Lo que viene siendo. Esta baticicleta. Para que la podamos observar. Ya tenemos. Ahí. Nuestra. Base giratoria. Lista. Para. Que. La podamos poner. También. Ahí. Para que la podamos ver. De en todos. Y cada uno. De sus ángulos. Vean. Ahí está. Ahí se nos va. Ahí. Claro que sí. Ahí está. Esta. Esta. Baticicleta. Muy bien. Muy bien. Allí. Vean la llanta. Es un buen tamaño. Esta llantota. Veanla. Ahí la pueden observar. Los colores. Las tonalidades. Pues sí. Son. Un gris. Este. Un gris ahí. Como. Este. Con. Con detalles. Y un gris. Este. Como. Carbón. Más o menos. Este. Ahí lo vemos. Vean. Lo que viene siendo. El charcoal. Vean. Por la parte de atrás. Pues es muy bonita. Es muy bonita. La figura. La. La. Baticicleta. Ahí la van. A ver ustedes. Ahí está. Vean. Nada más. Muy. Muy. Muy bien. Este. No tiene. Partes que se le quiten. O que se le. Que se le muevan. A parte de las llantas. Vamos a ver. Si podemos acomodar. A esta. Figura. De batman. Aquí. En la. En la moto. Bueno. Pues vean. Ahí. Ya le pusimos. Más o menos. Allí. El batman. Para no perder. Tanto tiempo. Acomodándolo. Ahí. Ya lo pueden ustedes observar. Ahí. Con una mano. Sujetando. El volante. Dándole dirección. Dándole gas. Ahí. A lo que viene siendo. Esta baticicleta. Y les recuerdo. Mis amigos. No olviden. No olviden. De suscribirse al canal. Denle like. Dejen sus comentarios. Compártanlo. Enciendan las notificaciones. Para que se enteren. De los nuevos videos. Recuerden que estamos subiendo. Uno. Por lo menos. Un video. Cada semana. Ahí. Entre los miércoles. O jueves. Ahí. Con las notificaciones. Encendidas. Ustedes. No se los van a perder. O van a estar informados. Cuando subimos el próximo video. Esto es. Estas son. Estas dos piezas. De McFarlane Toys. Acá tenemos. La baticicleta. De la maldición. Del caballero blanco. Y. La edición roja. De este. Que viene siendo. Batman. El caballero blanco. Esa historieta. Muy padre. Se la recomiendo. Si la. Si tienen oportunidad. De leerla. Que la. Ojen. Que la leen. Así es que. Allí está. Vamos a poner. Vamos a traer. La base giratoria. Allí está. Allí tenemos. Estas dos piezas. Allí girando. Para que las puedan. Ustedes. Observar. Denles. Un toque. Dense. Vean. El detalle. Que existe. En la figura. La figura. Esta del caballero blanco. Es de las. De mis favoritas. En estas. Serie. De McFarlane Toys. Así es que. Pues. Mis amigos. No olviden. De suscribirse. Al canal. Recuerden. Que nos pueden. Sintonizar. También. A través. De las redes sociales. En Instagram. Nos encuentran. Como. Estado. Natural. Unboxing. Y de la misma manera. Nos pueden. Hallar. Allí. En Facebook. Por el momento. Me despido. No olviden. Que nos estamos viendo. Muy pronto. Se despide. Su amigo. Rafa. Aquí. En Estado Natural. Unboxing. Hasta la próxima.